Los organizadores de SIGET, el mayor festival de música de Hungría, han puesto el evento en máxima alerta tras los atentados terroristas frustrados en los conciertos de Taylor Swift en Viena. El festival de música de siete días de duración y situado en una isla asisten diariamente 95.000 personas. El evento es especialmente vulnerable debido a su accesibilidad por barco desde Budapest y por ello los organizadores decidieron elevar la alerta de seguridad como medida de precaución tras el atentado frustrado en Austria. El recinto de 108 hectáreas también está vigilado por más de 50 cámaras de seguridad, pero el personal de seguridad advierte que ningún festival está totalmente a salvo de la violencia.